Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro, a mí me llamas, no, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. ¡Oh, ven, ven tú!